Aroldo Sánchez, sin reservas. Desde niña descubrió que su vida estaba en un escenario teatral y trabajó duro para convertirse en una gran dramaturga. Las antigüedades recobran su esplendor bajo las manos de un artista que las conserva para darles una nueva vida. Fuimos testigos de cómo una fundación hizo posible el sueño de un niño que lucha contra el cáncer. ¿Por qué un juez decidió y permitió que un líder de la Mara Salvatrucha fuera enviado al Hospital Roosevelt? ¿Acaso esta gente no tiene el más mínimo sentido de la responsabilidad con los guatemaltecos? Para mí, no hay más culpable que ese juez que de manera irresponsable decidió que ese pandillero fuera enviado al hospital como si no supiera que atrás de cada grupo de Maras hay estructuras bien definidas, ejércitos de muchachos mejor armados que la propia policía, que actúan sin ningún tipo de miramientos, tal como pudimos ser testigos esta mañana. Y luego están los médicos del Inasif, que fueron los que afirmaron que ese pandillero estaba enfermo. Y no digamos a Gobernación que acepta que un reo de alta peligrosidad sea trasladado únicamente por dos guardias del sistema penitenciario. A los muertos de hoy ya nada ni nadie los podrá revivir. Lógico. Digo esto porque por más que hoy lloremos su partida, nadie les podrá devolver la felicidad a su familia. Y solo me pregunto si ese juez podrá dormir tranquilo esta noche. Lo primero que pensé esta mañana y se lo dije a mis compañeros de redacción que por qué se había enviado a un peligroso pandillero al hospital si ya se había decidido que no serían enviados más a los centros asistenciales luego de las experiencias que se han vivido en el San Juan. Y precisamente la respuesta fue, es que se prohibió en el Hospital General, pero no en el Roosevelt. Algo que por supuesto sabía el juez, sabía la clica, sabían las autoridades de la Guardia Penitenciaria que en estos casos siguen poniéndolos muertos. Da cólera ver cómo este país se nos está yendo al barranco a marchas forzadas. No hay políticas de Estado que eviten que esta gente siga presa y con tanta libertad como la que gozan en los centros carcelarios, donde ellos mandan y deciden a quién le toca ser liberado. Aunque digamos que por la policía, que por qué la policía no actúa con más drasticidad. La respuesta está en que muchos de ellos apenas tienen armas para defenderse. Y cuando disparan y matan a los delincuentes, les caen encima suspensiones, si bien les va. Y si no, pueden resultar hasta presos por defenderse de esos asesinos. La cadena de responsabilidad de los hechos ocurridos esta mañana en el Hospital Roosevelt, para mí, empiezan desde la Torre de Tribunales, donde algunos jueces siguen metiendo la pata con este tipo de permisos. Luego están las máximas autoridades de gobernación, que solo reaccionan cuando tienen el golpe encima y están retorciéndose en el suelo por la penqueada recibida. Debemos evitar que se siga matando a gente inocente y que solo lo veamos como algo normal en un país donde la violencia nos tiene de rodillas. Es injusto que aquellos que no tienen recursos económicos para pagar una asistencia privada y busquen los hospitales nacionales donde no hay suficientes medicinas ni personal, se topen con la muerte de manos de sicarios sin ningún tipo de escrúpulos y que ahora, que han sido capturados, ya verán ustedes, serán tratados con cuidado en los centros carcelarios, donde los van a recibir como héroes por sus cuates. Se sabe que desde el sábado pasado esta clica estuvo merodeando en el Hospital Roosevelt para ver rutas de llegada, pero también rutas de escape, controlando todo porque ya sabían de antemano lo que iba a ocurrir. Sabían de la autorización del señor juez, de cuántos guardias iban a llevar a ese líder de la Mara Salvatrucha, que estaba preso por haber matado a 20 personas, que nadie se llame a engaño. La corrupción también está presente en este tipo de acciones que solo demuestran que todo cambió en el gobierno de Jimmy Morales para que nada cambiara. Lamento muchísimo la muerte de gente inocente, de familias que desde esta mañana quedaron destrozadas por la acción de los madreros de la Salvatrucha, a quienes fueron a buscar ser curados de enfermedades que los agobia y salieron muertos y heridos a balazos. Guatemala sigue en el despeñadero y no hay nadie que pueda dar respuesta a tanta angustia. Esto ya no es justo y debe de pararse. No más presos a los hospitales nacionales, tienen más derecho a la vida los pacientes que los mareros. Al volver de sus manos, los objetos antiguos vuelven a una esplendorosa vida que los hace únicos y apreciados.